Y en Irún hoy han podido observar un fenómeno extraño. Quienes hasta allí se han acercado nos han dicho que han visto alpargatas volando. Un expediente X que ha investigado Olaya Rueda. Hoy, 31 de agosto, los vecinos de la calle Mayor de Irún tienen una cita de las que dejan huella. Celebran las fiestas de San Ramón y entre las diferentes actividades programadas no podía faltar el lanzamiento internacional de alpargata. Se creerán que es muy fácil, pero no lo es. Les contamos la historia del concurso y todos los secretos de una buena tirada. Ahora. Fue una cosa que inventó mi marido. Como vendemos muchas alpargatas, pues dijo, vamos a hacer lanzamiento de alpargata. Que tiren alpargata y hoy a ver quién tira más lejos. Este peculiar lanzamiento de alpargata se viene celebrando desde el año 2002 y su éxito ha subido como la espuma. Un dato significativo es que el año pasado hubo más de 400 participantes en busca de la mejor tirada. El primer año, desesperados. Nadie quería lanzar. Les daba como miedo. Entonces, claro, a mis amigas les digo, tirar por favor. Nadie o casi nadie puede entrenar el lanzamiento. ¿Por qué? Porque la alpargata que utilizan es especial. Y digo casi nadie porque sí hay una persona que tiene un ejemplar de este tipo de alpargatas, que es Isa, la persona que ganó la primera edición del lanzamiento de alpargatas. ¿Cómo es la técnica para lanzar? Pues no hay técnica. Simplemente Jesús me decía, tú con ese brazo que tienes, con ese ya podrás, ¿eh? Venga, tira, tira. Y yo, la verdad es que estaba un poco cortada, pero al final tiré y gané. Así que lo tuyo fue más cosa de fuerza, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Hay algún truquillo o es freestyle? Cada uno se busca su truquillo. Depende. Hay algunos que tiran bombeando para arriba, otros por abajo. Va a balcones, cabezas, a todos los sitios, menos donde tiene que ir. Pero tiene que quedar aquí en la carretera, ¿eh? Como vaya a las aceras ya no vale. Eso es norma indiscutible. Indiscutible. ¿Con esta alpargata puedo tirar? No, con esa no vale. Tiene que ser esta, que pesa 100 gramos. Y eso es más difícil de echar. Ya ves que no tiene goma, es una alpargatita muy simple. Muy mona. Y muy mona, claro, muy cuqui. Y como buenos euskaldunes, claro, todos queremos lograr el récord. El récord está en la persona de allí, que es el barrizarcho, hasta por ahí tira uno. Inténtalo, que yo quiero verte. Venga, voy. No vale, ¿ves? No vale, no vale, no vale, no vale.